Dime, dime, dime Dime, dime la verdad Si me estás queriendo con sinceridad Dime, dime, dime Dime la verdad Me estoy dando cuenta, cielito, de tu falsedad Cholito de ojitos negros Cholito de ojitos negros Corazón asegurado Corazón asegurado ¿Cómo estás queriendo ahora? ¿Cómo estás queriendo ahora? Siendo yo tu enamorada Siendo yo tu enamorada No quiero hombre casado No quiero hombre casado No quiero ser tu querida No quiero ser tu querida No me gusta esta jugada No me gusta esta jugada Puedes saber tu querida Puedes saber tu querida Seguro que sí No me gusta esta jugada Cholito Mi pechito no es de palo Mi pechito no es de palo Ni hechura de carpintero Ni hechura de carpintero Si quieren que yo les cante Si quieren que yo les cante Denme una cosa primero Denme una cosa primero Dime, 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 dime Dime la verdad Si me estás queriendo Con sinceridad Dime, 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 dime Dime la verdad Me estoy dando cuentas De los cielitos de tu falsedad De los cielitos de tu falsedad Cholito Cholito Dime, 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 dime Dime la verdad Si me estás queriendo Con sinceridad Dime, 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 dime Dime, dime red Me estoy dando cuenta De los cielitos de tu falsedad ¡Gracias!